¡Venus! ¿Cuál es el patrón? ¡Aquí de que piensen! ¡Quiero que les den amores! ¡Venus! 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 ¿Cuál es el patrón? ¡Venus! ¡Tres, dos, uno, almana! Ahorita revolución ya prendió sus luces Pero la verdad, el sueño me frunce Ya pasó ya de muertos, pero no seas ojete, puto ¡Dame mi bota de dulces! No le voy a dar dulces a este ojete No puedes conmigo, mejor vete La rifaste en el otro templete Pero una carrera no es lo mismo que un día de suerte Un día de suerte, eso es extraordinario Pero lamentablemente no vengo de barrio No soy un sicario Un día de suerte, pero tengo días de suerte diario Casi, casi, casi la clavas bien Pero ¿sabes qué? No tienes nivel ¿Este vato qué va a hacer? Me voy a dejar que el chingado se cogió al bench A ver, pendejo Al chile vas a ver esto es un complejo Nunca me hace mejor, me estás siendo aquí Y vas a ver como ahorita te quedas perplejo Pero ¿sabes qué? Tengo rimas extraordinarias Nego va a pasar por forma rutinaria Voy a partir este paria Tienes la cara del niño al que le hace a bullying en secundaria Mira, y te lo hago de los matones Y así de fácil sobre las oraciones Pero yo con mi rap soy diferente Porque yo soy el que le hace bullying a los bravucones A los bravucones, a los bravucones Pero yo soy el que le hace bullying a los profesores Yo compito con los mejores ¿A dónde estás viendo? Se mira a la cara, bro Yo soy el que le hace bullying a los profesores Pero aquí soy yo en que calla oscicones Por el que le hace muchas variaciones Se mira a la cara y yo veo el doble El doble Por tus dentes es un pedo fake Dice que calla a los oscicones Este güey Pero tú tienes los labios como yo y la moñel Y te lo voy a hacer Y así de fácil vas a ver, te voy a resolver En esto no me puedes entender que uso lentes Y soy más bueno y muy bueno como RC Me trajeron un menor y lo volví mi puta Demostré que en batalla no me va a ganar nunca RDGO conmigo se junta Me ponen un menor Si se mete que se curta Se venden y se curta El estilo no alcanza Porque a mí la verdad me sobra la constancia Y sobra la elegancia Pero estate tranquilo Que con el tiempo me va a dar la venganza El tiempo opero sabes a mucha distancia Tal vez en otro tiempo y en otra galaxia Por el momento ya demostré tus falacias Te partí el culo Pero por venir gracias ¡Para! ¡Para! ¿Qué? 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 ¿Cómo dice? ¡Tres, dos, uno, para ganar! ¡No partiste el culo aquí! Pero, ¿qué pasa, mi amigo? Mira cómo te voy a destruir Y te lo digo en el beat ¡Si muy vergantes, espero el otro sábado! Bienvenido a la Shaolin! No, no tienes mi puta idea de cuáles son los torneos chidos en cuales se rapea ¿Crees que me importa su club de pequeñines? No mames, yo voy a estar en club de la pelea Al pelear, tú vas a estar en el club de la pelea Pero lamentablemente aquí tengo la secuela Que miren como se lo digo el estilo asunto ¿Para qué más? Ni va a acumular puntos Si a todo lo pudo, te voy a demostrar en esto quisiera A este ya le gané, a este ya le doy pelea Y ese nada más no le gano porque ese güey pues sea Yo no lo voy a expresar, aquí la verdad yo ya no me vengo a contentar Y así de fácil te voy a matar Tuviste un día de suerte en el club por llegar a la final ¿Y fue la saulín? No ¿No fue lo mismo? ¿Lo pasó así? ¿Sabes que te parto, diga? Fue de los tres minutos al largo de tu vida ¡Tiempo! Creo que se me olvidó presentar Creo que se me olvidó presentar a los jueces de lujo que hoy tiene Balcala ¿Saben por qué? Porque estos cabrones están juzgando todo el freestyle underground Rápido nos vamos, un aplauso para estos tres cabrones que es Ken Rose, Jack, Adrenalina y RC Y también un aplauso a aquella persona para estos dos jueces que se dieron a la madre ¡Vamos con la decisión en tres, dos, uno! ¡Pasa Neo! ¡Aplausos para Díaz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!